Bienvenidos a New Talent, yo soy Xavi Martínez, quiero dar las gracias por la grandísima aceptación del primer programa y por todos los comentarios que nos dejasteis, a ver si en este lo duplicamos, no superamos, ¿vale? Hoy traigo a una bailarina y a tres músicos. Te presento a Bea Miller, ella es uno de los pocos nombres que conocemos del The X Factor americano, además una chica que ha enamorado al gran Simon Cowell, descubridor entre otros grandes artistas de One Direction. El sonido de Bea Miller está entre Nirvana, pasando por Miley Cyrus y tú dirás, este está loco. No, la verdad es que la mezcla es única, tiene un sonido muy personal y su voz entre magnética y juvenil ya está enamorando a los mejores críticos musicales de Estados Unidos. Atención, en el mes de julio vamos a tener Not An Apology, así se va a llamar su primer disco, así que Bea Miller, te vamos a seguir la pista de cerca. Si hablo de Sia, rápidamente te van a venir a la mente canciones tan grandes como el Chandelier o su Elastic Heart, entre muchos otros. Pero no es ella la protagonista hoy en New Talent, es Maddie Ziegler, la pequeña bailarina que habéis podido ver en sus últimos tres vídeos. En España no teníamos ni idea de quién era, eso sí, en Estados Unidos ya la conocían por Dance Moms, un reality en el que perfeccionaba su técnica en danza clásica y baile contemporáneo, entre otros estilos. Ahora es la mini Sia, el alter ego de Sia, van juntas a todas las actuaciones televisivas, de hecho la hemos visto en su última trilogía de vídeos. En el segundo aparecía junto al actor Shia LaBeouf. En el último Big Girl's Cry explota perfectamente esa capacidad tan grande que tiene de expresar a través simplemente de gestos con su cara, es espectacular. Yo creo que a esta pequeña la vamos a ver muy pronto arrasando en Hollywood. Para acabar, y como os avancé la semana pasada, vamos a hablar de Jack & Jack, dos chicos, 18 años, con mucho talento y que ambos salen de una asociación de cantantes que se hicieron famosos en Vine. Entre ellos podemos conocer a Shawn Mendes. Bueno, pues Jack Finnegan Gilinski y Jack Edward Johnson son Jack & Jack. Se juntaron para crear Macon, ese colectivo de Vineers, y la verdad es que aunque llevan poquito tiempo en esto de la música, ya han lanzado 11 singles y una de sus canciones que más repercusión está teniendo es Like That. A ver qué tal te suena. Tenemos Macon para hacer 20.000 New Talents hablando de ellos. Habrá más. Gracias, hasta aquí el programa de hoy. Y si se os ocurre algún artista o queréis que yo hable de algún artista en particular, me lo decís por aquí, ¿vale? Lo dejáis en los comentarios que yo los estudiaré todos y nos vemos, lo dicho, la semana que viene, el próximo domingo. Gracias a todos.